Hola, muy buenos días, buenas tardes, depende de donde me escuchen. Soy Claudia Nustas y hoy les quiero enseñar lo que compré. Este es como queso recién hecho orgánico de vacas orgánicas. Nomás se los quería mostrar. Se lo compró una señora de aquí de un rancho, cerquitas, como a dos minutos. Y me gusta mucho porque no tiene conservantes, no tiene químicos, no tiene hormonas. Es 100% natural. La señora ordeña sus vacas para agarrar la leche. Eso es 100% seguro de comer. Cada ruedita de estas, ella las da a 10 dólares. Eso está perfecto. Y también le compré requestón. No sé, mucha gente sí sabe qué es el requesón. Nosotros en Chihuahua sí lo conocemos como requesón. Ay, pues a mí la verdad me encanta mucho. Me gusta mucho comer estos productos lácteos que son orgánicos. No son lo mismo que comprarlos en la tienda. Es muy diferente. Y pues me encanta comprarle a esa señora sus quesos. Tengo que hacer cita con ella. Tengo que hablarle. Y a veces no tiene. Dice, pues ya los vendí todos. Pero, pues yo te hablo cuando estén. So, ella vende mucho. Y, pues así se mira el requesón. El requesón sabe súper riquísimo. Sabe diferente al queso. Muchas personas le ponen azúcar. A mí me gusta así sin azúcar. Pero miren qué deliciosos quesitos orgánicos. Bueno, y aquí estoy tostando unos chiles. Porque le voy a hacer unos chiles rellenos a mis nietecitos hermosos. Que les encantan los chiles rellenos. Y, pues así. Así se están tostando los chilitos. A mí me gusta comérmelo así. Puro. Está súper delicioso. Es un día hermosísimo. La verdad. Para disfrutarlo. Para disfrutar la naturaleza. Y todo lo demás. Pues. Este quesito. Me está mirando mucho. Ay, Dios mío. Qué riquísimo. Sabe qué diferente.